Chami, ¿los pilotos te dicen algo? O sea, no los argentinos, o qué sé yo. El tema son los franceses. Cuando vas y le pelás esto en la cara, después de haber salido campeón del mundo, se quedan medio que no te lo quieren verificar, porque son los verificadores, pero bueno. El que es campeón del mundo corre como quiere, ¿no?